Y ya estamos con Doris Alza en su casa del bosque, que como siempre nos ha recibido pues cariñosamente, calurosamente, como es ella, ¿no? Por los brazos abiertos. Y aquí estamos en este mini decorado, en este set especial que ella monta para nosotros y para vosotros, para Canal Sierra de Cádiz, para Ondaluz Sierra, que también se emite el programa en Ondaluz Sierra, y que nos podéis seguir en Facebook, en Twitter y en nuestro canal en YouTube. Ahí tenéis ya todas las entrevistas, todos los reportajes y todos los contenidos, no solo de este programa, sino de todos los que se emiten en Canal Sierra de Cádiz. Ay, querida Doris Alza, la última vez que nos vimos fue en 2017, claro. Bueno, primero saludo a todos los seguidores de Canal Sierra de Cádiz. Efectivamente, hace poquito tiempo que nos vimos en aquella macro fiesta maravillosa, encantadora de fin de año. Calma, fíjate, para mí, pasar ese fin de año con la gente de la tercera edad, que por real general, ahora cómo está la vida, parece que los mayores se apartan, que no están caduco y que va todo lo contrario. Antiguamente, en la época de los romanos y los griegos, se respetaban muchísimo a los mayores, porque era la sabiduría de haber pasado, bueno, su tiempo y saber cómo poder ayudar a los demás. Y ahora, por lo tanto, parece que están como un poco apartados. Por lo tanto, qué bien pasarlo en Arco de la Frontera, con nuestros mayores. Y sabes que te tengo que dar una noticia. En mis redes sociales, cuando yo puse el programa, cuando puse también que me voy a estar con Velasco y tal y que cual, tal, que ha visto mucha gente, ha visto nuestro programa, hoy el beso que nos dimos. Pero ¿sabes qué me decía alguna señora? Fue muy light. O sea, esperaban a lo mejor un beso como de más permanencia. Porque fue como, así nada más. Bueno, tenemos en otra ocasión que hacer un beso más prolongado. Os prometo a toda la gente que está ahí, que el próximo beso de Velasco, que yo siempre llamo Velasco, para cortar un poco, que queda con mucho más labor. De Velasco y de Dori, será un beso más prolongado. Muy bien. Ese ya será en Sálvame, ya cobrando los dos. Ah, bueno, donde sea. Nosotros estamos dispuestos como pareja a ir donde nos siente. Lo que haga falta ya, lo que haga falta. Bueno, ¿te comiste las subas después? Quiero decir, ¿aquella noche y luego el 31? Aquella noche me las comí, el 31 también, y me las comí después del 31 porque me encantan las subas. Uy, han llamado a la puerta. Esto no se esperaba. Bueno, ¿nos traerá suerte comer dos veces las subas? Seguro, seguro. A ver, ¿no? Porque mira, la suerte no es me traerá suerte o no. La suerte está en que tú creas en la suerte. Porque hay una cosa que está clara. Lo que yo te dije, que tú te convierte en lo que piensas. Entonces, si tú piensas, pasando el año, es un año de suerte, 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 y voy a traer esa suerte, tú atraerás la suerte. Porque con la mente atraemos o rechazamos. Como tú te pongas un poco bloqueado y va a ser un año no sé qué y no sé cuánto, estás proyectando negatividad. Tú además, hace ya mucho tiempo que nos conoces. Ya hace tiempo. Claro. ¿Tú me has visto alguna vez como negativa? Como que será un año para mí. No, no, no. Va a ser un año fantástico y fabuloso. Va a tener muchos proyectos. Estamos metidos de lleno ya. Va a ser un año diferente y distinto. En el 2018. En el 2018. Bueno, ya ha pasado más de 15 días. Ya han pasado. Fíjate. Qué barbaridad. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya mismo estamos dándonos otros besos. Seguro. Bueno, yo que corra porque yo espero ese beso prolongado más. Más efusivo. Sí. Va a ser prolongado. Bueno, con lengua no. No, no, no. Pero prolongado sí. De labio prolongado sí. Eso sí, eso sí. Qué guapo estás hoy. Bueno, tú también, ¿eh? Ah, y cuéntame que te has puesto que si oro, que si negro, que si... Porque nunca es casualidad. Vale. En la cromoterapia todo tiene un significado. Los colores, el rojo, porque las velas están ahí, una amarilla, porque hay dos violetas. El amarillo representa la suerte para la prosperidad de este año que entramos. Bueno, que ya estamos en el 2018. La violeta representa transmutación. Porque estamos en el año de la crisálida. Pero bueno, eso luego lo vamos a ir hablando. El oro. El oro representa la suerte, el dinero. Tú ya ves que, bueno, en el mundo egipcio, como se cubrían de oro, como las tumbas estaba siempre presente el oro, porque el oro es el metal más rico que hay y el oro atrae prosperidad y trae prosperidad en el año. Por lo tanto, el oro, luego llevo el fondo de negro, pero verás que mi camiseta va toda de estrellitas, de cinco puntas y todo estrellita. Pues representa un poco como la vía láctea, o representa las estrellas, representa el cosmos, el universo. Así que voy universo, oro, prosperidad. Y el negro también es como bloquear. El negro es como lo que se llama yin y yang. Como por ejemplo, luego hablaremos de un tapete que tengo ahí con el yin y el yang y todo eso. Así que el negro es como una barrera para las cosas negativas, para las envidiosas y envidiosos. Ah, pues qué bien. Y lo que estiliza también. Y lo que estiliza, sí. Dos por uno. La verdad, sí, la verdad es que yo no me puedo quejar, porque es que cuido muchísimo mi dieta y estilizada estoy, ¿no? Ah, y el azul que traes tú, esto corresponde a Júpiter. El azul, Júpiter es el planeta más grande de los doce signos del Zodíaco. Y el azul, ya ve que se llama, a la Tierra le llaman el planeta azul. Por lo tanto, el azul corresponde a Júpiter. Y Júpiter es el poder de la mente y los sueños que tú quieras realizar en este año. Así que junto a esta maga blanca, con el azul aquí, tú ahora todo lo que proyectes que quieras realizar, sea en el plano sentimental, sea en el plano del trabajo, sea en el tema de la salud, te vas a comer el año. Hombre. Una manera de hablar. Que no sea literal, porque en Navidades ya he comido bastante. Me he pasado un poquito. No me digas. No, no te veo más corta. Sí, porque la camisa es más grande. Ah, sí. Está estupendo, ¿eh? Bueno, a mí el azul me encanta, en verdad. Es un color precioso. El azul, vuelvo a repetir, que Júpiter, además, fíjate, Júpiter está en la casa 9, según la astrología. Vamos, y según los astros. Y el 9 representa el poder mental. El 9 tiene la energía de todos los demás números. Por lo tanto, tienes el color adecuado para esta entrevista mágica, para este momento tan especial y para todo lo que tenemos que decir sobre este año 2018, a todos los que están ahí detrás, que nos están viendo, que saluden a toda mi gente de Andalucía. Porque ya sabes que estuve en el canal, no, pero en vuestro canal estuve cuando era otro canal. Y ahora me encantaría, bueno, quién sabe, me encantaría poder estar también de nuevo. A ver si los astros. Sí, los astros y el poder mental de poder hacer que yo pueda a lo mejor seguir y estar. Porque sabes que me llaman mucha gente de las que aquí me ha seguido, que viene también a mi consulta, me llaman mucha gente. Oye, Dori, me encantaría. Oye, ya no tienes programa de... No, no, porque ahora estoy en Madrid y tal, pero bueno, yo como soy dual y me puedo partir, compartir, no descarto que a lo mejor otra vez para mi gente de aquí de la Sierra de Cádiz y todo esto me puedan ver otra vez en el canal. Ojalá. El tiempo lo dirá. Hablaremos con los jefes. Ahí está. Para que no me resulte. Habla, habla. Bueno, seguro que estáis impacientes por saber cómo se presenta 2018 y para eso estamos aquí con Dori Salsa, para que nos, bueno, nos haga un resumen o nos haga una predicción, una valoración de lo que puede ser este 2018, que en principio dice Dori, que pinta muy bien, pero bueno, a ver. Dori Salsa, que pinta fabulosamente bien. Qué bien. Porque hay muchas claves para que el 2018 sea un año fabuloso. Y verás por qué. Si sumamos 8, 1, 9 y 2, 11, es decir, 2018 nos da el 11. Y el 11 en numerología se llama un número maestro. ¿Qué significa un número maestro? Bueno, pues la gente que entienda de energía, de cómo se mueve el mundo y demás. El 11 un número maestro representa que se ha abierto un portal. Cuando digo un portal, no un portal de casa que se abre la gente, no. Un portal a nivel energético. Se ha abierto un portal ahí arriba, en todo lo que es el universo. Se abre un portal de energía donde esa energía que vamos a recibir todos los habitantes del planeta Tierra, no solamente ya en España, sino a nivel del planeta, nos va a traer una renovación. Estamos en el año de la crisálida. ¿Qué es el año de la crisálida? Pues la crisálida ya lo sabemos. El gusano que está ahí comiéndose la hoja y que ya está hasta el culo de comerse tanta hoja y que piensa, bueno, ¿y qué hago yo aquí arrastrándome y comiéndome hoja? Es que no voy a evolucionar. Entonces hace ese capullo de seda, lo rompe cuando llega ese tiempo de incubación, lo abre y aparece esa especie de mariposa. Qué fuerte convertirse de gusano a mariposa. Eso representa la crisálida. Por lo tanto, estamos en un año de la crisálida. ¿Esto qué quiere decir? A todo lo que están viendo el programa. A toda la gente de Canal Sierra de Cádiz y a todos los que están ahí. Señores, no conformaros que hay de quejaros que no sé qué, que esto no avanza, que tal. No, 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 no. Tener esa mente de crisálida. Pensad que es vuestro año para poder cambiar. Porque muchas veces la gente dice, ay, es que a mí me gustaría cambiar. Sí, pero ¿estás haciendo algo para cambiar? Porque el cambio no es una varita mágica que el universo te dice, te voy a cambiar. El cambio se produce en ti. Tú eres quien tiene que producir el cambio. Como tu mente esté en la negatividad, no puedo, no avanzo, no me quiero, no, 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 tú te conviertes en el no. Por lo tanto, este año que es el año de la crisálida, es el año de sí, 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 sí y sí. Por lo tanto, suponte que tú ahora mismo dices, a ver, yo tengo un proyecto en este año y me gustaría. Sea afectivo, sea de trabajo, sea el que sea, no tengas duda que eres crisálida este año. Soy mariposa. Eso es. Porque digo que algunos se quedan en capullo, ¿no? Porque hay algunos que no cambian. Seguro, muchísimos capullos se van a quedar. Y el problema es que el que se quede en capullo, pues se queda en capullo, un capullo... No, no, pues yo quiero ser mariposa. Y yo también. Bueno, yo estoy ya en un momento que me salgo ya de mi pellejo. Te falta nada para volar. Sí, por lo tanto, año de la crisálida. 2018 es un gran año para que cambie. Y además has dicho algo muy importante, perdona, Dori, sobre la negatividad, la gente que está siempre con el rumrum ese de ay, 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 tú lo sabes bien, yo soy virgo y los virgo lo que habíamos son los dramas. Odio los dramas. Entonces, positividad. Odio los dramas, pero no sales de drama. También es verdad, tienes razón. Como diría aquí, joyo por culo. El mío lo acepto, pero el de los demás no. Tiene cojones la cosa. Ay, tan de rato. Sí, es verdad. Pero odio los dramas. Sí, sí. Por lo tanto, vuelvo a repetir, aunque sea muy pesada, por favor, todos podéis cambiar. El universo manda esa especie de portal energético que se abre para que vosotros deis un paso adelante. Por ejemplo, la gente que esté pasando un problema sentimental, que no encontráis, pues no la... no lo alargue más. Dan una patada donde tengas que darle y a otra cosa mariposa y se va uno y viene alguien fantástico. Por lo tanto, nos va a dar el universo esa energía para poder transformar tu vida. Así que, por favor, transformarla. Luego, otra cosa que nos trae en 2018 es que, aunque sumándolo da 11, que hablamos de este portal energético, también se suma 2. Y el número 2 también en astrología representa la casa 2, el dinero, la economía, el trabajo. Fíjate qué cosa más curiosa. En España hemos dado un puntito hacia arriba sobre el tema económico, porque el año pasado, y este año se espera mucho más, hemos tenido 80 millones de turistas que han venido a España, porque se considera España ahora mismo el segundo país que más se visita. Primero es Francia, que Francia, por todo lo que hubo, dio un bajón y demás. Pero España está ahora de rabiosa actualidad en el mundo, porque la gente viene por la cultura, por la economía, calidad, precio, y sobre todo por la simpatía. Y la simpatía de los españoles, porque yo creo que no se pueda aguantar esto. Por eso yo, fíjate, había un eslogan que decía España es diferente. Yo estoy de acuerdo, es que los españoles somos diferentes, señores. Bueno, un eslogan que otros han utilizado de otra manera, Spain es diferente en Cataluña. Ah, sí. Bueno, sí. Luego hablaremos y eso. Vamos a mirar las cartas a ver qué pasa por Cataluña. Vale. Bien. Pues quiero decir que es un año también que económicamente en España, por el turismo, hay muchos más puestos de trabajo. De hecho, también, bueno, con toda la movida que ahora miraremos también de Cataluña, porque ha ido a perjudicar un poco y demás el tema económico, pero en general, yo además voy a estar las cartas, porque aunque la numerología me adelanta eso, yo quiero ver qué me dicen mis cartas. Porque el tarot esotérico-astrológico que yo, el que manejo, te dan las claves de cómo puede ser el año. Bien. Tú, barájame las cartas. A mí me gusta que... Uy, pues sí, yo soy malísimo. Un poquito nada más. Bueno. Y mientras tú la baraja, estás pensando, bueno, cómo será el año económico en nuestro país. Tengo que pensar en el país, no en mí, ¿no? No, en el país. En ti, no. En ti ya... Ah, ya te adelanto una cosa. Si por lo que sea, yo vuelvo a hacer el programa. Sí. Canal Sierra de Cádiz. Uno de los primeros que tengo que hacer una entrevista eres a ti. Exacto. Entonces hay que negociarlo. Y además me comentaste que sí. Pues yo tengo una gana de poderlo hacer. No lo recuerdo. ¿Cuándo te dije yo que sí? Oye, el fin de año. Antes del beso. Estaba un poco bebido. Antes del beso y lo sellamos con un beso. Estaba bebido. Además lo negociamos. Pues... Sin ningún problema. Es que soy malísimo. Podemos negociarlo de muchas maneras. A ver, ¿cómo veis el 2018? Por ejemplo, que te invitaron un viaje por el Caribe. ¿Eh? Sí, yo soy fácil de... ¿Como abajo? Sí. Bien. Ahora vamos, vas a elegir, pensando en el país, siete cartas de ahí. De las 78 cartas de ahí. Dijo un presidente que no piense en lo que el país puede hacer por ti. Piensa en lo que tú puedes hacer por tu país. Efectivamente. Pues venga, voy a pensar en mi país y cojo una carta, ¿no? No, siete. 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 El número siete es un número muy especial. Muy bien. Dos. Porque en la tirada es siete cartas. Cuatro. El siete además representa también. Cinco. Menos. Dos, cuatro, cinco. Seis. Seis, siete. Ya están aquí las siete. Muy bien. Pues fíjate, yo hablaba que en general el año va a ser bastante bueno en España económicamente y la primera carta ya me adelanta algo importante porque pone la carta del mundo. Quiere decir que se van a realizar inversiones incluso fuera de aquí del país. Se va a viajar muchísimo. Tiene que haber un buen relaciones públicas que parece que va a haber un cambio, que alguien va a fuera de nuestro país negociar cosas para España. Negocios, ventas de producto y esto y lo otro porque sumando el seis de copa y dos de copa, que es el ocho, el ocho representa Plutón y Plutón representa renovación. Representa cosas nuevas. Inversiones también fuera. Y hay efectivamente, que es curioso, que estoy convencida que el turismo, si el año pasado fueron ochenta millones, este año pueden ser noventa o cien. Porque tú ves que hay aquí una carta que es como el reloj del tiempo y ves que hay un sol y el siete representa, fíjate qué curioso, el siete son las asociaciones. ¿Qué quiere decir? El país se va a asociar con alguien. Más que asociarse es como, bueno, relaciones públicas para atraer también, vender productos españoles. Las exportaciones entonces. Las exportaciones se pueden dar también bastante bien. Así que en conjunto, económicamente, creo que vamos a estar bien y al darse también tanto turismo y tal, aumenta el trabajo, la gente, bueno, pues en general, muy bien. ¡Qué alegría! Vamos a dar como dos pasos hacia arriba en la economía. Qué bien, qué alegría. Escuchar eso, por fin. Por fin. Porque desde 2007, vamos ya para un segundo. Qué atasco, por Dios. Qué atasco. ¿Qué te gustaría que miras? No, vamos a mirar lo de Cataluña, entonces. Vale. Piensa en Cataluña. ¿Puedo pensar en catalán ahora? Tú intentos me tiene. Ah, en Cataluña. Al fondo de la fondo delgar, una dona y una dona. Al fondo de la fondo delgar, una dona y un soldán. ¿Os da cuenta que una también habla catalán? Porque a mí me parece perfecto que en cada España puede haber diferentes lenguas. Sí, claro que sí. Eso está clarísimo. Por ejemplo, el vasco tiene su lengua, el catalán también, y el andaluz, nuestra lengua es... porque a veces no, no entienden en otras... Es verdad. Es verdad. Sobre todo los que son más de pueblo y más cerrados. Bueno, vamos a ver si, pues, Demond, si estás quietecito, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago? Pongo acá abajo. Sí. Y también otras siete cartas. Venga. Otras siete. Otras siete cartas. Perfecto. Yo, fíjate, no sé lo que dirán las cartas, pero yo, pues, Demond le veo un futuro muy oscuro. Yo le diría como la canción de Antonio Molina. Que el futuro muy oscuro, que el futuro muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón. O lo tiene oscuro, ¿eh? Seguro, seguro. Pues él no lo ve tan oscuro. Ya, bueno. El que va a decir. Vive en los mundos de Yupi. El que va a decir. Pero además hay una cosa que no me gusta de este hombre. A ver. Y cuando digo no me gusta a este hombre, cuando yo hablo de políticos, yo soy antipolítica. ¿Me explico? Yo también. No pertenezco a ningún partido. Pero sí que a la vez, cuando tengo que votar, me fijo en la persona que a mí no me gusta. Si me gusta uno del PP, que me transmite que puede hacer algo, voto al PP. Que me gusta uno del Partido Socialista, que creo que lo voy a votar. Por lo tanto, antipolítica. Pero lo que no entiendo es una cosa. De repente hicieron esa especie de, bueno, cuando hubo toda la movida que se montó, y resulta que en un barco, si se va a pique, el último que se va es el capitán. ¿Quién se fue al primero? Sí, sí, sí. Como la rata. Por favor, esto no se puede consentir. Y luego, además, lo que me parece increíble, de qué manera come el coco al país, quiero decir, al país Cataluña, a lo suyo, que está el encanto de que se haya ido. Pero bueno, si el capitán, cosa dice el que da, y yo me voy a vivir la vida, y estoy encantado de la vida. Bien, pues vamos a mirar. A ver, en Cataluña, porque tú puedes ser de la ideología política que sea. Si eres independentista, pues bien. ¿Han ganado ellos? Pues han ganado. ¿Puede haber en un partido que hable la nación y que sea independiente? Claro que sí. Pero otra cosa que no vaya a poder hacer lo que posiblemente pensaban que era independizarse en Cataluña. Es decir, que en una España donde se van a aislar y ellos van a ser un país, eso no. Es decir, puede, efectivamente, habrá un acuerdo. Fíjate que yo, contigo, que algunas veces hemos hablado de los políticos y también, yo siempre cuando había las elecciones, siempre veía como un tripartito. Siempre había como tres. Pues se dan efectivamente tres. Hay siempre como un tripartito. Por lo tanto, van a poder los independentistas estar en su partido y poder gobernar. Sí, pero no van a gobernar como yo creo que supuestamente tienen que gobernar. Porque ellos pueden ser independientes, pero señores, tenemos una constitución, hay unas leyes y tenéis que respetar las leyes. Por lo tanto, esta espada que está aquí, es curioso, porque aparece el uno de espada. Bien, el uno corresponde a Marte. Marte dio la guerra a los desastres, o sea, pelea. Pero es que por encima del uno de espada, la última carta, que es la carta de la justicia, porque así es que corresponde a la justicia, está el uno de oro, con esa especie de pentagrama, que es la luz. Eso quiere decir, señores, relajaros, porque eso no se puede. Tendréis que gobernar, pero gobernando como hay que gobernar, respetando la constitución, respetando la ley y haciendo eso. Otra cosa que poco a poco vayáis haciendo lo que queráis. Sí, correcto. Por lo tanto, sí que van a gobernar los independentistas, pero no haciendo lo que ellos creen, respetando. Y lo que sí ahí va a haber es un atasco mucho, y eso le va a costar muchísimo tiempo, porque creo que han sido, no sé si son, tres mil empresas que se han ido a Cataluña. Eso va a costar recuperarlo. Claro. Y más que recuperarlo, creo que no van a volver. En principio no se ve aquí. Y eso es un palo para Cataluña. Es más, eso, con el tiempo, porque todo tiene que ir a poco a poco, los catalanes reconocerán que han metido la pata, sobre todo los que han votado al independentismo, porque verdaderamente cuesta recuperar lo que ya ha salido. Lo que se fue, se fue. Esta carta es la gente que ha salido, hay como una especie de moneda, y para recuperarlo, esta carta me anuncia que hay que luchar bastante. Por lo tanto, lo tienen un poquito difícil, pero sí que gobernarán lo independentista, pero, bueno, con la ley y la mano. Pero no a su manera. De hecho, puede haber un conato, eso, de que quieran y tal, y que, bueno, pues que los demás digan que no, y ahí habrá partidos que no estarán de acuerdo, y está muy movida la cosa en Cataluña. Se sabrá en breve, se sabrá en breve lo que pasará. Bueno, pues tenemos que ir terminando, pero Doris siempre en la mesa siempre tiene el fuego, el agua, y la tierra, es el ordenamiento. Claro, la tierra es lo que pisamos, el aire está aquí entre nosotros, y lo más importante es tener el fuego, que es el fuego sagrado, y por supuesto el agua, que es la vida. Y ahí en esa mesa, que tú ves ahí tan bonita, yo la he preparado, y es una mesa ritual, donde está el yin y el yang, representa lo blanco y lo negro, representa la luz y la oscuridad, y luego verás que hay, todo tiene que ver con el tres. Está tres bolas de oro, que representa la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Curiosamente yo vivo en un, bueno, en mi casa es el 21, y sumando 21 da tres. Por lo tanto, yo en mi casa, las casas se pueden preparar lo que se llama Feng Shui. Feng Shui es armonizar la casa. Entonces esas tres bolas de oro, me trae que sea prosperidad mi casa. Hay también tres velas, hay una roja, la roja representa la fuerza, hay una blanca, que es genérica, que es para todo, y luego hay otra también, que hay un platito con unas monedas, y está encendido, y eso es para la prosperidad. Y al lado hay un platito donde se encienden unos inciensos, que por cierto, soy tan despistada, que antes de empezar la entrevista tenía que haber encendido ahí unos conos de incienso, y no está. Pero bueno, ese se ponen también unos conos de incienso. Luego hay un Buda, que representa la espiritualidad, y verás que luego hay un ángel, un angelito que lleva en la mano una paloma. Esa paloma es el angelito de la paz. La paz. La paz en el mundo. Es la paloma incluso de la libertad y de la paz. Y yo me quería despedir ya diciendo, como decía John Lennon, que para este año, por favor, por ahí estarlo todo lo que está yendo al programa, John Lennon escribió una canción y va a llenar. Imagínate un mundo sin guerra, imagínate un mundo sin hambre, imagínate un mundo sin religión, que la religión fuera el amor, imagínate un mundo en paz y en armonía. Incluso esa canción de John Lennon hablaba de la unidad de todos los seres humanos que habitamos en el planeta. Él con esa canción, porque él era un iniciado, era un maestro aquí en la Tierra, quería que en el mundo hubiera una única moneda y una única, la Tierra que fuera una nación única. Por lo tanto, no tiene sentido que si estamos en el siglo XXI con una única moneda, que no hemos unido todo lo que es la Comunidad Europea, que ya es más grande que el dólar. Y llevamos hacia la unidad y el compartir con todo, como en nuestro país, un trozo de país, quiere ser otro país. Eso no lo entiendo. Por lo tanto, yo siempre me despido diciendo Namasté. que Namasté representa, que mi alma saluda a tu alma y espero ansiosamente que hagamos el programa de fin de año de este año 2018 para que el beso sea más intenso. Queda un poquito. Pero lo vamos cebando ya. Lo vamos ya preparando. Ya te voy abriendo boca. Te lo voy ya... Muy bien. Te lo voy ya diciendo para que lo vayas ya meditando. Venga, yo lo voy interiorizando también. Bueno, eso es. Doris Alfa se despide de Namasté y yo siempre me despido diciendo que seáis buenos. No como yo. Soy bueno, pero bueno, tengo mis días como todo el mundo, ¿verdad? Bueno, tienes tu alto y tu bajo. Sí. Oye, a mí me pasa también lo mismo. O sea, yo estoy en el mundo... Fíjate, somos alrededor del mundo 15.500 y pico de... oramos por la paz, de grupos. Y entonces yo siempre digo, yo oramos por la paz, muy bien, pero tengo también mis momentos como todos. Pero, cuidado, cuando tengas ese momento, no entra en la negatividad. Porque tú te conviertes en lo que piensas. Tú te conviertes en lo que piensas. En lo que piensas. Ahí está. Muy bien, pues el viernes volvemos a la misma hora y ya estamos preparando el programa. El día había quedado muy bien y para rematar la guinda al pastel, aquí nuestra amiga Dolis Alfa, ¿qué más se puede pedir? Pero voy a quedar aquí consultando un poquito a ver qué me dice sobre mí, sobre nuestro compañero en cámara y esas cosas. Un besito. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.